Muy buenas, gente. Bueno, estamos aquí con Alex de TeleK, de Toloco Preparaciones. Estamos en su nuevo taller, AS Competición. Y nada, hemos hecho un podcast hace muy poquito, que lo podréis ver en el canal, que yo creo que ha sido muy interesante. Y extenso. Y extenso. Sí, sí. Y ahora pues vamos a explicar un poquito, le vamos a ir preguntando qué preparaciones nos recomienda para, bueno, alguien que sea joven, que se quiera preparar su moto y que no sepa qué piezas montarse o qué le recomendaríamos. Claro, sí. Que tenga una pequeña idea, ¿no? A mí me hubiera encantado tenerlo. Hubo algo parecido. Como te comentaba en el podcast, que yo qué sé, en el foro más o menos se decían cositas, en el 50 off-road y tal. Y yo pues cogí las ideas de ahí y luego pues lo que yo he ido aprendiendo, yo lo puedo explicar y oye, si le sirve a alguien de ayuda, bien, ¿no? Perfecto, chicos. Pues vamos a darle. Gracias. 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 ¿Qué ajustes me recomiendas? Algo que tú veas bien a priori. Sí, lógicamente, todos los datos que demos hay que… Sí, son muy… Depende del escape, depende de muchas cosas, ¿no? Pero para que tengáis una pequeña idea… Sí. ¿Tú qué le recomendarías así para una moto que es como para cross, entre comillas? Sí, pues mira, normalmente es un airesal 70, si juegas un poquito con él, lo dejas en 191 de escape, 192 y 130 de admisión, el cilindro se comporta bien en toda la gama. Aunque si es para hacer motocross yo no montaría un airesal, yo montaría un top porque es de grados, o sea, lo que te acabo de contar, 192, 130 y tal, un escapecito de bufanda y eso… Muy bien, ¿eh? Va muy bien. De hecho, alguna he hecho yo así con ruedas de tacos y tal, alguna alguna MRT de tacos y tal, que la gastan para ir por camino, y la airesal la llevo bien. Top negro un pelín más debajo, pero va bien. Vale. Y luego, por ejemplo, si ese chaval en vez de hacer motocross quiere la moto para hacer, no sé, por ejemplo, viajes muy largos, quiere mucha velocidad punta o quiere muchos saltos, para ponerte un ejemplo. Sí, que una persona que hace a lo mejor trayectos largos, pues recta, por así decirlo. Esa, pues se sube un poquito de distribución, puede dejar un 195, 132, 132 y medio, y ya está, se le puede poner un carburadorcito un poquito más grande, un poquito más alegre arriba y tal. Y luego, pues sobre todo, ahí sí que pondría un escape por bajo, para ganarlo un poquito más de revoluciones. Y oye, es que esto es lo que hablamos, si está todo bien ajustado, que tiene la longitud de la boquilla del escape buena, tiene el carburadorcito bien puesto, el cilindrito, pues eso, con una distribución buena y tal. Muy bien. Vale. ¿Y qué curvas nos podríamos encontrar de diferencia? O sea, si cogiéramos las curvas de los dos que hemos dicho ahora, del de cross al de carretera, digamos, al de más altos, ¿qué podríamos ver en las curvas? En una en comparativa con la otra, así a rasgo... Esto es lo que más, mira, yo lo que te he comentado. Yo cuando miro una curva de potencia, lo primero que miro es, me voy a las 10.000 vueltas, luego si quieres enseñar un par de curvas, me voy a las 10.000 vueltas y miro, hostia, este cilindro aquí tiene 10 caballos. Yo quiero que tenga más bajos, entonces intento hacer que la curva, aunque a corte de revoluciones, pero gane caballos bajos. Entonces, yo siempre me voy a 10.000 vueltas y me fijo en los caballos que tiene a 10.000 vueltas. Ese es el primer dato que yo me fijo. Y luego, lógicamente, hasta cuánto estira. Ya no miro los caballos que me da de pico ni nada, solo miro las 10.000 vueltas y las revoluciones que estira. Entonces, a partir de ahí digo, hostia, me estás tirando hasta 15.000 vueltas, pero a 10.000 tengo muy poco. Y yo quiero una moto para motocross. Pues nada, a lo mejor no me interesa que estire hasta 15. Igual con 13.500 o con 14 me basta. Acorto un poco. ¿Qué hago? Alargo la boquilla del escape. Alargo la boquilla del escape. Entonces, al alargar la boquilla del escape, a 10.000 vueltas ya no tengo a lo mejor 10 caballos, tengo 12, pero acorto un poco de revoluciones. Tú no necesitas unas revoluciones muy altas en motocross. Tú prefieres que la moto le abra gas y corra. Vale. Entonces, ahí es... Yo, sobre todo, me fijo en eso. A 10.000 vueltas, lo que estira la moto. Entonces, si puedo acortar, acorto con lo de la boquilla y, oye, ya... Normalmente, con la boquilla del escape y dos cosas más suele mejorar bastante. Vale. Y si ahora nos fuéramos a una preparación un poco más... ¿Más medium? Sí, media, ¿no? Sí, ya, venga, va. Ya he tenido motillo, me quiero dejar algo más de dinero y quiero algo que arree. Sí, ya... Esto yo siempre digo, primera pregunta, cuando te preguntan, ¿qué me monto? ¿Qué presupuesto tienes? Lo primero, es que es verdad. ¿Qué presupuesto tienes y cuánto más o menos te puedes gastar el mantenimiento? Claro. Porque esto es otra cosa. Sí, sí, sí. No, pues yo tengo un presupuesto, yo qué sé, 1.200 euros para prepararme algo, que ya es bastante pasta. Sí, pero depende de lo que quieras, es ajustado. Bueno, ya, claro, es el tema. Porque, claro, depende... Pues bueno, yo más o menos en AM6 siempre monto un TPR. Aquí TPR, cilindro y cigüeñal, un 28 o un 30, depende más o menos el escape y la caja de láminas. Unas láminas, normalmente monto las Italki sobredimensionadas. Aunque en este kit, las top 8 pétalos van muy bien también, ¿vale? Pero bueno, las... Normalmente, ya te digo, la tobera Italki con las láminas, que ya te viene todo junto. Y un escape, pues vuelvo a decir, un escape de Javi, un MJC. A mí me gusta mucho cómo funciona. He probado ahora un KRM 8090 y también va bien. Aunque a mí, personalmente, para mi preparación, para lo que yo suelo hacer a los cilindros y para la configuración de motor que yo trabajo, me van mejor los MJC, en los TPR y tal. Entonces, pues, un escape MJC 8090... ¿Qué notas, por ejemplo, con un KRM? ¿Qué notas en la curva de potencia con un TPR? Claro. ¿Qué es lo que tú ves? Yo, por ejemplo, veo que el MJC tiene una curva más agresiva, por así decirlo, pero caen antes de vueltas. Los KRM es una curva un poquito más, un poquito así, más tranquila, llena, pero a lo mejor, si es cuando el mejor te hace, consigues que estira hasta 14, aquel te estira hasta 15 y pico, 16, o sea, ganas revoluciones. Pero pierdes caballos abajo y a veces arriba también. Entonces, hay veces que depende qué motor te sale más rentable, perder un pelín de revoluciones, pero te dé más caballos bajos y una curva un poco más llena... Vale. Depende también la configuración de cada preparador, por eso cada preparador te dirá un escape. Sí, sí, sí. Al final... A uno le gusta TXT, que también funcionan bien para según qué preparaciones, esto a mi criterio. A otros te dirá KRM, otro MJC, el RDC, que también funciona bien. Yo trabajo con el MOST y la verdad que... El MOST yo también he gastado bastante y van bien, van muy bien, a mí me gustan. Lo que pasa es que los MOST, pues la gente los conoce un poco menos. Que, oye, yo tendría que hablar a ver si podemos darlos a conocer un poco más y probarlos. Porque la verdad es que hace tiempo que no los pruebo y me gustaría retomarlos. Yo ya no es ni por que esté con Scudfast ni nada, porque también a veces parece que... No, 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 que va. Que porque estés casado con alguien ya... No, 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 que va, que va, no, yo no, yo... Las cosas como son. Y he estado probando y por lo menos en la moto de drag, de los que probé, es el que mejor me iba. Claro. En el 80. Claro. Claro. No, 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 no. Luego debes ir probando. Esto es lo que hablamos. Y luego ya no es todo solo de la potencia, a lo mejor metes otro y te saca un caballo más. Claro. Pero para según qué cosas... Esto me pasa a mí, por ejemplo, yo tengo otra moto, que tengo un Italkit 88, que es la otra preparación que suelo hacer en AM6, lo que hablaba, TPR. Vale. Y el... En Derby, Italkit 88, con lo mismo, un rotorcito MVT, una cajita de láminas o Italkit... Normalmente la Italkit siempre, yo siempre monto Italkit. Un 30, un 28-30, a lo mejor puedes... En el 88 Italkit con un 32 también funciona muy bien. Yo más o menos lo tengo probado y el 30 y el 32 están ahí a la par. Y me pasa con el escape de LD. Un amigo mío que fabrica escapes y tal, Fran, pues yo he probado todos los escapes, porque es un motor mío, he probado un montón de escapes. Y a mí, el de Fran, me da un pelín menos de caballos, porque me da un pelín... Pero la curva es muchísimo más llena. O sea, es una curva que es mucho más llena. Entonces, ¿tú qué te interesa? ¿Tener 27 caballos o tener 26-5, pero una curva mucho mejor? Claro. Entonces, pues yo digo, oye, prefiero perder medio caballo que no en todos, porque hay veces que ganas caballos con ese escape y hay veces que los pierdes pero mejoras la curva. Y hay veces que no, que va peor. Cualquier escape, eso pasa con todos. Entonces, pues oye, yo al final es probar y depende de la preparación, funcionan mejor unos que otros. Vale. Y si, por ejemplo, en este caso el TPR, hemos dicho una preparación, pues ¿cómo lo harías para hacer más tipo de calle y, por ejemplo, cómo lo harías si te fueras para hacer drag con el TPR? Claro. Eso... ¿Qué cambiarías? Un TPR de calle, pues para que sea cómodo de llevar, bajito de grados, 195, 132 o así. Y ya pues a lo mejor una preparación más de drag pues variaría un poquito los grados. Ya en el drag también varía mucho la relación de transmisión que gastes. Caja de cambios, en AM6 pues la primaria. Entonces, pues eso, yo lo que haría sobre todo sería subir en drag, a lo mejor le subiría un pelín más de grados y en calle pues gastaría esos 195, 132 para que tú puedas ir a la marchita y no vayas la moto rateando. Claro, que tú vayas, porque tú en la calle no vas todo el rato a tope, vas más rato pum, pum. Entonces, que la moto sea suave y, oye, y luego en drag pues sí que puedes jugar un poco más de, oye, la moto va a ir todo el rato a 12, mínimo. Claro. Entonces, ahí está el tema. Yo sí que ahí pues a lo mejor puedes meterle 197, 135, 136, que son distribuciones raras, que eso lo gasto yo, pero a mí, oye, incluso más alta. Sí, yo, sinceramente, yo por ejemplo, antes lo hemos estado hablando, si me preguntaran a mí esta pregunta diría algo muy contrario a lo tuyo. Es más, yo un TPR no me gusta pasarlo de 193, pero cero. Como mucho, si me dices, para drag, tal, 195, uf, 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 uf. Lo TPR es el récord de mi banco, que por cierto, yo por querer apretarlo a tope lo gripé, está en 29,5 con un TPR, que para mí eso es una barbaridad. Para ser un 86, la verdad. Y es un cilindro top. Y es un cilindro que lleva años en el mercado, pero años. O sea, son muchos caballos. Uno más fiable que hice de 28, 28 justos. Pero aquel lleva, o sea, aquel de 29,5 pues iba a 15 y pico de compresión. Un avance un pelín agresivo, una distribución muy agresiva. Es que vienen agresivos de fábrica los cabrones. Sí, mucha gente los rebaja. Yo los mido de fábrica tal y como vienen. Vienen a 15,5, 15,3, me he encontrado. No, pero lo siento aquí también. Y los 6 al extrem, muchos saltan ni casi por la parte de fuera de arriba, donde está la culata, donde entra el culatín, por ahí muchos. Ahora ya creo que pasa menos, pero antes pasaba más. Y era por el tema de la compresión. Yo medía y venían a 16 de compresión, a 17. O sea, súper apretados. Claro, eso lo monta una persona que no sabe preparar. O yo antes, por ejemplo, que no tenía tantos conocimientos. Y así pasaba. Digo, ostia, ¿lo sabéis al extrem, tío? Si es que saltan ni casi. Claro, me venía a 16 y pico de compresión, de tona, saltan ni casi. Claro, pero ¿eso sabes el problema? Que si te viene alguien y te dice, no, solo montaje de un sal extrem. Claro, ya no vale lo mismo hacer el montaje de un cilindro que viene perfecto y lo haces así. Claro, sí, sí, sí. Y cae bien que hacer el montaje de un cilindro que tienes que retocar medio cilindro para... Ahí entra la profesionalidad del preparador, por ejemplo. Yo sé que el airsal extrem viene, que hay que hacerle muchas cosas para que funcione bien. Entonces, pues se dice, oye, mira, esto de cilindro no se puede preparar. De hecho, yo normalmente lo suelo desaconsejar al que quiera hacer una preparación básica. Esa preparación básica es de montarlo, dejarlo caer, por así decirlo. Pero son buenos cilindros. Tampoco se vaya a pensar... No, no, claro. No, es decir, no corre. Yo le he sacado a un BRK, que es lo mismo, le he sacado 28.5. O sea, no es un trasto. Es un muy buen cilindro, pero que requiere de más conocimiento para montarlo que otro. Pero no es que sea malo, pero... Eso que tampoco se vaya a pensar la gente. No, 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 no. Cada cosa tiene su cosa. Al contrario, al contrario. O sea, a mí me encanta. Es como los escapes. No quiere decir que el KRM sea mejor que el MJC, ni mucho menos. Ni que el TXT sea mejor que el... No. O sea, sino que a mí me funciona mejor o funciona mejor con unas cosas o con otras. Vale, y si ahora nos fuéramos a una preparación súper extrema, ahora ya va a ser incluso más que recomendación, un poco de tu gusto. Si yo te viera a elegir entre un 2Fast o un Rust o un LMR o un Malossi de los nuevos... Esos que han salido, claro. Ese me encantaría probarlo. Ese está fuera de la lista. Ese no se puede elegir porque no se han probado. Eso es como si habláramos del GTA 6. Eso está alejado. O un Stage 6 de los nuevos. Sí, ese también me gustaría probarlo. O no sé si hay más FLLs así, pepinos, tochos... Yo por... Ahora mismo no caigo. Hay muchos. Yo, por ejemplo... Un Polini, no sé qué. El Polini lo he visto. Que era también un... Aquí te voy a hablar un poco más de lo que yo he visto porque todos no los he probado. Ya. Entonces, yo por ejemplo en mi banco subimos el LMR de Cristian. Vale. Entonces era 125. Ah, no. Eso no podíamos ni subirlo, tío, al banco. Eso... Hombre, hay una gráfica que patinaba los embragues, las ruedas patinaba para todos lados y llevaba 39. Pero que la moto, o sea, eso no, daba muchos más. O sea, yo no se los quedaba, pero una barbaridad. El LMR me gusta mucho. Lo que pasa es que le veo que tiene unos acabados un poco flojitos. O sea, a nivel visual. Tú lo ves súper grumoso, tal. Claro. Entonces, no me ha acabado el acabado. Por ejemplo, el FLR de Fast, el que tiene Omar, me encantaría probarlo. Que, de hecho, he estado ahí a ver si cojo uno para probarlo. Y, por lo demás, eso, ese es el que yo cogería. Yo cogería, sobre todo, el FLR y probarlo. A ver qué tal. Porque es el que mejor me cuadra. El que me encantaría sería el cilindro TM de kart. FL. Que Ben tiene uno. Y eso es una idea que llevo muchos años. Porque los cilindros de kart. Yo he tenido kart. ¿A qué diámetro viene? Eso viene, si no recuerdo mal, a diámetro 54. Vale. O sea, es para 125, ¿no? Es un 125. ¿Y tú qué quieres? ¿Hacer un 125 o bajarlo de carrera? Yo lo que quería hacer era bajarlo. Vale. Bajarlo de carrera. Entonces va a quedar súper, 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 súper descompensado, ¿no? Hay que jugar. ¿Qué opinas? Claro, porque... Bueno... Y a veces... Mira, por ejemplo... No, pero puedes hacer una... Yo soy más partidario de pistón pequeño y carrera larga. A mí me gusta más, así también. Me gusta por el tema de, bueno, como los 80 que van a diámetro 47.6 a carrera 45. Sí. Sigue siendo más grande el pistón, pero están muy igualados. Sí, claro. Es casi un motor cuadrado. No me refiero el pistón más pequeño que la carrera, sino... No, no. Muy igualados o con mucha diferencia, que sería un pistón de 54. Claro. O sea, en hacer 100 no se podría, porque sería... lo descompensarías mucho. Lo que se puede hacer es una culata embutida. Entonces, no modificas prácticamente los grados del cilindro, pero sí que modificas lo que es la altura, el squish y tal. Pero una culata que entre más dentro del cilindro. Vale. Entonces puedes poner una carrera más pequeña y, oye, a lo mejor puede funcionar. Sí, habría que tirar números. Yo la verdad es que es probar. Al final los números, yo antes de los números pruebo. Vale. Porque... Por ejemplo, ya que tú has sacado buenas potencias con un Fast 100, ¿qué harías para mejorar? O sea, si montaras un Fast 100, que ya lo podemos considerar una preparación... Alta. Alta. Muy alta. ¿Qué desarrollos le dejarías? O sea, que, joder, ¿qué distribución le dejarías? ¿Qué ajustes? Sí. ¿Squish? ¿Relación de compresión? Mira, ves... ¿Qué le recomendarías a la gente ahí? Ahí estamos hablando de una distribución diferente. Pues esos cilindros funcionan muy diferente a los cilindros convencionales. Es lo que hablábamos antes. O sea, si yo a un Ayrs al 70 o a un Ayrs al 80 le hago la distribución de un Fast, va a ir como un Fast. No. Entonces ese cilindro tiene una carga diferente, tiene un llenado diferente. O sea, es completamente diferente. Esos cilindros a mí me funcionan bien con distribuciones muy bajitas. Muy mal. Bajita para mí es 192, 193, 130. O sea, que no es... Hay gente que las gasta más bajas. Pero yo normalmente suelo gastar esa. Y luego de relación de compresión, yo normalmente para calle, aquí en Valencia, lo suelo dejar a 13,8 o por ahí. Hay en otras comunidades que lo dejan más bajo por tema del nivel del mar, oxígeno y tal. Pero yo 13,8, 14 de compresión lo veo bien para gastar 98. Luego, por ejemplo, sí que es verdad que en el drag llevamos una compresión más alta. Pero esto está muy equivocado también la gente. Porque hay gente que dice que por más compresión corre más el motor. Y eso fue un tema justo que hablé con TGR en el podcast. Sí. Y justamente hablamos de eso. Yo hablé con TGR también justo unos días antes del evento y lo estábamos hablando. Que había... Hay veces que gastan gasolina muy buena, de 115, de 116. Y no vale la pena muchas veces. Porque si tú pasas el cilindro mucho de compresión, el cilindro se frena y eso ya no corre. O sea, llega un momento que ya hace un muro, no corre la moto y no sacan más caballos. Y hay gente que se cree que por más compresión, más compresión, al contrario. Hay veces que pierdes. O sea, esto es un límite. Llega a un límite de compresión que ya ni con encendido ni nada puedes. Entonces, nosotros llegamos al límite nuestro que tuvimos, bajamos un pelín de compresión y estuvimos ahí ajustando, ajustando, ajustando hasta que conseguimos sacar una potencia buena con una buena curva. Llega a sacar más potencia de la que tenía yo en mi banco, pero la curva no era tan buena. Entonces, dije, bueno, prefiero perder un poquito lo que hablábamos antes. Que hay veces que llegas al límite y luego bajas un poquito para que la curva sea buena. Porque tú a lo mejor dices, tengo 36 caballos en mi banco, pero la curva es una patata. Pero ahora tengo 35-5, pero tengo una pedazo de curva que a 10.000 vueltas tengo 24 caballos. Guau. Entonces, eso es lo que mola. Eso es lo que mola de hacer del banco y tal. Vale. Y de squeezes, la gente siempre tiene mucha controversia, ¿no? ¿Qué squeeze le dejo? ¿Tú qué reconoces? ¿Qué hablas? ¿Qué comentas del squeeze? Yo el squeeze veo que está un poco sobrevalorado, ¿vale? Porque hay mucha gente que, no, ya lo tengo a 0.5. ¿Para qué? Si es que no vale la pena tan apretado. Se frena el motor. Llega un momento que se frena, empieza a marcar el contorno del squeeze en el pistón. Sin tocar, o sea, no es porque toque, es por… No, no toca, pero está tan cerca que se hace desflagración ahí y se va comiendo el material del pistón. Hace tanto calor ahí, empieza… Ahora, otra cosa es que le pongas al cilindro un anillo antidetonación, por ejemplo, que se pone mucho, que se fresa el cilindro y se le mete un anillo, eso sí. Pero yo squeeze, si es una cosa para calle, yo suelo dejarlo a 0.7, 0.8, una cosa que está bien. No cabe ahí un camión, ni… está bien, es una cosita que está muy bien. 0.8 está bien. También hay muchas veces que depende. Pues si a lo mejor un cilindro no lo vas a limar, pero con un squeeze de 0.7 se te queda bien, pues lo dejo en 0.7. O si se me queda en 0.9 con un squeeze, pero se me queda muy bien, pues oye… Más o menos. Yo normalmente el squeeze no lo mido tanto, mido más la compresión. Vale. La compresión me parece más importante, la relación de compresión, digo, me parece más importante que el squeeze. Hay mucha gente que está ahí con el squeeze siempre… No es tanto. Y sobre, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema FAF, Sí. Tú, por ejemplo, tema encendido en la moto de Ronnie… Sí, de la bandera, sí. Que cuando estuviste ajustando el tema encendido, ¿tú cómo llevaste el tema encendido? ¿A cuánto lo pusiste? ¿Cuánto crees que es demasiado? ¿Cuánto para ti? ¿Cómo…? Yo, por ejemplo, hablando de PV Vidalot, que es lo que llevamos nosotros, hemos probado también otros CDI, pero el que mejor no fue es ese. Vale. Entonces, probamos primero con 8 para ver qué tal, y luego, en función de gasolinas que probábamos, tuvimos que dar más o menos avance en función de los octanos y tal, pero bueno, al final con 115 octanos, si no recuerdo mal, se nos quedó en 7,8. De ahí es como yo lo dejé. Porque, ya te digo, si avanzaba mucho, perdía muchos saltos, muchos saltos quiere decir que la curva se me desplazaba muy hacia atrás, entonces, me faltaban muchas revoluciones, y si lo… o sea, si lo… ay, ¿cómo decía? No me sale el nombre. Si lo avanzaba, no, si lo atrasaba, perdón. Vale. Si lo atrasaba, la curva se me estiraba mucho, pero abajo no… Yo quería una curva llena. En esa moto… El problema del drag es ese, que nosotros no sabemos qué tipo de curva necesitamos para un motor de drama. Es el mismo problema que tengo yo. Yo no sé qué… Yo no sé si la gente busca… De alguna de las preguntas. Yo no sé si… Eso ya es una cosa también en función del piloto y de la moto. Porque, igual, no te interesa tener tantos bajos si la moto no va a bajar 10, 10.000. Entonces, ¿para qué quieres tener potencia 9.000, si a ti te interesa estar en 10? Eso molaría tener como un Micron o algo así. Nosotros estuvimos con el Micron, haciendo lanzadas, y nos dimos cuenta de que lo que necesitábamos era una curva a partir de 10.000. A partir de 10.000, ahí es donde queríamos algo. Lo que nunca llegué a ver era si necesitaba una curva que se estirase mucho o no. Yo opino que sí. Yo, al final, nosotros conseguimos una curva y yo también opinaba de que prefiero que se me estiraba un poco más. Llegué a rodar las 16.300, que con un 100 está bien. Con la compresión que llevamos y tal, yo creo que está muy bien. Pero claro, es eso, hasta 16.300, cuánto tiempo tardaba y tal, eso es lo que estuvimos midiendo con el Micron. Así que, ya te digo, ese fue el lío que tuvimos ahí. Y eso, y el desarrollo es lo que más... A mí lo que me pasaba. Yo en desarrollo, la verdad, me cogí un programita que tengo en relación, o sea, pillo las revoluciones que tengo, la caja de cambios y tal. Y más o menos por velocidades que vi, yo me fui a las categorías de Francia y te ponen los rankings, ¿no? Sí, claro. Y te salen las velocidades que han pillado en 80. Y dije, vale, pues para pillar esta velocidad con esta caja de cambios, estas revoluciones, aprox, tengo que llevar esto. Vale, pero ¿qué te interesa más? ¿Llevar uno pequeño delante y uno grande atrás? ¿O uno grande delante y uno pequeño atrás? Eso es curio, ¿no? Eso es... meh, meh. ¿Yo? No sé, yo monté 42 atrás y adelante o 41 o algo así, y adelante 13 creo que iba. Yo... nosotros pensamos más o menos parecido, pero yo lo que pensé era de poner uno muy pequeño delante, un 12 llevamos, y atrás creo que llevábamos un 39. Entonces, ¿qué pasa? Que la moto tiene mucho par, porque el piñón delante es pequeño. Entonces, quieras que no, esa salida le cuesta menos. No es lo mismo avanzar uno grande que uno pequeño. Bueno, pero al final lo que quitas de atrás, lo pones a... O sea, lo que quitas de atrás... Sí, pero no es lo mismo. Parece que es lo mismo, pero no es igual. ¿No? Ya lo probarás en el banco. Ya lo probarás en el banco. No es igual, no es el mismo par. Es diferente. Entonces, ahí es lo que estuvimos jugando. Pero ya te digo que no somos expertos en este tema todavía, y poco a poco iremos mejorándolo. Pero eso es una cosa curiosa, eso de probar. Vale. A mí normalmente me han recomendado el Racing Club. De que yo llevaba un 13 y me han dicho que eso era muy pequeño, que tengo que montar un 15 o algo así y ir jugando ahí. O sea, ves 15 y luego tengo, pues, 16, 17... Claro. Incluso... Sí, también tiene sentido eso. 14, 13... Entonces, bueno. Me han dicho eso. También tiene sentido. Es que el caso es que yo he visto de las dos cosas. Vale. He visto las dos cosas. Entonces... Entrada que a lo mejor sería interesante mirarlo bien, ya no por banco o por potencia, sino por lo que hablábamos justamente antes, por geometrías de la moto. Claro. Al final te cambia mucho el tiro de cadena con el tema del piñón-corona. Claro. Y podríamos ver cuál es la mejor para que la moto no se te levante. O incluso, si tienes problemas de agarre, para que te genere mejor agarre. Claro. Ese es el problema. Nosotros tuvimos muchos problemas de agarre. Entonces, yo creo que a lo mejor un piñecito más grande delante y tal, para que no saliera tan fuerte, porque el problema es que se nos iba para todos. O sea, eso era una serpiente. Ese es el problema que tuvimos. Entonces, oye, eso está muy bien de probar. Eso hay que probarlo. No, no, claro. Como todo. Eso va así. Eso va así. Pero bien. Así que... Vale, bueno, pues, vamos a ir terminando el vídeo. Eso es. Yo creo que la gente ya tiene una ideita de que se puede montar en sus motillos. Y así, pues, eso. Recalcar que, a ver, que esto es una recomendación estándar. Sí. Y luego hay... Es que en el mercado hay tantos que eso es imposible. Y eso. Y que no os penséis que los Airshall son malos, ni mucho menos. Los Airshall extreme, que hemos estado hablando, pero no son malos. Hay que saber montarlos y ya está. Y si... Yo qué sé. De todas maneras, si tienen cualquier duda. A mí... Yo siempre por Instagram. Y tú lo sabes. Sí. Contesto a todo el mundo. Intento. Y si tenéis cualquier duda. Oye, Alex, ¿qué me puedo montar? Tengo 300 pavos, tío. ¿Qué te puedo montar? ¿Qué me puedo montar? No, y eso es que tampoco os cerréis a una marca en concreto. Claro, claro, sí. Porque hay muchas y... Puedes poner en las... Puedes preguntarme... Puedes preguntar personalmente, que yo... Cualquier cosa, oye. Igual, a mí también. Cada dos por tres me escriben mucha gente. A mí me encanta, de hecho. Me gusta mucho responder y, oye, y si puedo ayudar... Exacto. Perfecto. Ya que nos han ayudado a nosotros... Eso es, eso es, eso es, eso es. Así que nada. Pues nada, gente, vamos a terminar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Como he dicho antes, os dejo por aquí abajo las redes, tanto del taller que tiene aquí montado esta gente, como de Toloco, las nuestras, y las del cámara que nos ayuda, que está ahí en la sombra. Pero también está ahí echando una mano. Y el compañero, que también trabaja en el taller. Aquí tenemos un buen equipo, aquí tenemos un buen equipo. Sí, apoyando detrás de la cámara. Hombre. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo y mucho gas. Gracias. 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 Gracias.